Rata rastrera ¡Ponga! ¡Eseñame! Falta uno ¿El Chac habrán adivinado en el Chac? Me hicieron como quisiera A ver, en el Chac no, en el Chac tenían la duda ¡Ah, bueno, qué locura, hermano! Y tú vas al principio votando por mí ¡Ah, por mí! Falta Yogi, ¿eh? Te la guardo, Barcos, te la guardo Yo lo veía muy juntos a Nando y a Torino